Es que las caonas son jodidas, ¿eh? Es que las caonas son jodidas, ¿eh? Pues es lo tuyo, ¿eh? No, está muy angulado, él. Ya está angulado, claro. María, se te ve, se te ve. Pero es que... ¿Cómo podemos evitar eso? Que sea informe. Oye, tío, me das un bocado y me das un topo. El rollo placer, el rollo placer de la vida. Claro. Pero... Deja caer la cabeza. Es como rollo a gata niega, ¿sabes? No, hasta nada te la veíamos, pero bueno. La verdad es que es una foto, una de las ganas de ganar. Es chulo. Pero bueno, da igual, como lo estamos mezclando todo... Sí, y si no, ahora lo hacemos sin la alfombra. Los alfombes también son... No, 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 no. También son... Sí, pero alguna un poco más de ganar blanco también. A ver, el aram grande, el aram grande, quitarlo. Dejar las velitas esas, así, aquí delante... No veo demasiado, no, 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 no. No sé cómo lo... Grande así.